Música Estamos festejando este día muy social, donde festejamos el día de San Juan Bautista, nuestro santo patrón, creo que sí. Muchas felicidades a la gente de Artisco Puebla y especialmente a la gente de San Juan de Quintanalco. Una vez más estamos con ustedes. Vamos a seguir bailando cumbia para la gente que vino a dar cumbia, damas y caballeros, con la siguiente canción que me ha llegado desde Puebla a través de mi chamaco El Dante. El tema se llama, el tema se titula Los Jinetes en el Cielo. Escucha como inicia Escucha como inicia El sabor impresionante, grupo Los Hip Hopes Y con esta canción no queremos que nadie se me quede sin bailar. Música Ahora baptizada como Los Jinetes Borrachos Música Una extraña, uno cero, mamita, cuídame desde el cielo, para Constantino Oriol, yo tengo Santa Gloria, levanten sus hijos, familia Lozada, Lozada Oriol, son para ellos, y publicidades La Reimita, con todo el sabor a Puebla. Música Ya venimos, ya llegamos, estrés de éxito, presentes hoy, hoy con cumbana gracias, eso lo dice, el famoso coqueto, cumbanazos perrones como no, este coqueto. Y échale sabor, Alejandro Avilés, sonido, cumbanazos. Música Páganla, bailes ahí Música 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 Los Jinetes Borrachos Vámonos Impresionante, grupo Los Hip Hopes Música Grupo Los Hip Hopes Música Es la ciudad de Puebla Música 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 Ahora la gente de Nueva York Música Para mi chamaco el Dante, el famosísimo Dante. Y ahora nos vamos, con mi carnal, el famoso Dante, y publicidades La Reimita, con todo el sabor a Puebla. Música A que te matan perrón. Música 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 Y su señor esposa, con todas las familias presentes, bienvenidos. Música 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 Por esta gran invitación. Y échale sabor, Alejandro Avilés, sonido, cumbanazos. Música 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 El famosísimo Venge, Música 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 Edgar, sonido de vanguardia, Ismael, nuestro amigo Héctor. Música 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 Hace aproximadamente 13 años Allá estuvimos en San Juan Y esto se va para José Luis Castañeda Sonido Mayda Nubia Internacional Para Menchamanco el Gordo Allá en la Rente de Independencia se va el saludo Váganla goce mi chamaco Alex García Y hoy nos acompaña Chale caritos mogoyán Como en los viejos tiempos chamaco Y échale sabor, publicidades del poblanito Una vez más trabajando Con la banda de brisa azureña Ese es todo Sigue bailando Con todo el sabor a Puebla Y esto se va con todo el sabor a Puebla Para el famoso ornante Y publicidades de la Reimita Echale sabor, echale sabor Pongo un balazo a Perón Allá se aguanta que es Banalgo Para el pollo Lisbeth Michelle Iván Igrecia Y Allison Alan Nierwin Desde Brooklyn, Nueva York Y todos, todos, todos Todos a bailar Se va Se va Yeah No le damos Esa noche fue Nomás llegar para ustedes hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!